Juliana Aguada No, es muy linda Juliana Tiene look de primera dama La invitada Yo soy de primera dama Fijate lo que pasó Juan con Es sexy, tiene carisma, es dulce Es buena gente Canta como los dioses Es actriz, es actriz de comedia Hace de comer ¿Es cocinera? ¿Se lo querés preguntar? Para que complete si está Esta semana santa, Córdoba y Santas Pascuas En Valle de Calamuchita Desde mañana hasta el domingo Fiesta Nacional de la Maza Vienesa En Villa General Belgrano Además en Santa Rosa de Calamuchita Delicias de Pascua Este sábado, concierto de Semana Santa En Los Reartes y Teatro en Villa del Dique Este sábado y domingo Semana Santa Criolla en Villa Rumipal Invita a Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba No, hablando de esto Me hace acordar a Noé ¿Te acordás Noé? El personaje bíblico El personaje bíblico Ese que le dijeron No, es una lluvia pasajera Y cuando termino el diluvio Dice No, ¿y qué hago ahora Dios? Y ponete un solo Que se vaya Que se vaya Y que le vaya bien Que se vaya Me sabe amigo de Coqui La gente que me sabe Que tenemos una relación De contarnos cosas De compartir de pronto Una comida con muchos amigos Con amigos en común Con la mamá Con la hermana Mi amor Piensa que es sexy Fatal Que toma una distancia Con la gente Y es lo más sencillo que hay Pero eso es un poquito Tal vez El motivo fundamental Por lo cual A Coqui Ramírez La sigue todo el mundo Porque Yo la vi en el Teatro NB En Paraguay Y Suipacha A fin del año 2014 Y me pareció Un espectáculo Brillante Había muy buen audio Había muy buena televisación Porque eso luego Se vio En magazine Había muy buen Sonido Lo dije Muy buenas luces Ella estaba espléndida Estaba espléndida Espléndida Yo lo fui a ver Con Ricardo Mayrana Con el niño Del Palacio de las Papas Fritas En un lugar Muy privilegiado En un palco Y la verdad Fue ovacionada Y no podía dejar de De terminar el show Porque era otra Otra, otra, otra Otra más Y no podemos más Volvía a salir Y nada Eso es producto De un show Simplemente Que vi Todo Absolutamente todo Y ahora yo te Yo te pregunto Coqui Vos querés hacer Teatro como actriz Teatro y cantar Como lo que sos Una excelente cantante ¿Qué es lo que querés hacer? Buenas tardes Andrés Genaro ¿Cómo están? ¡Fuerte el aplauso! Qué buen color tenés ¿Olor? Color Ah, buen color Y el maquillaje Así hay que darle Un poquito de frescura Un poquito de sol Nos empezamos a poner Amarillos en esta época Como el otoño Pero caminabas por la vereda Del sol Por lo visto En Carlos Paz ¿O no? No, no No tomo mucho sol Igual me cuido mucho La piel Sí Siempre le digo A las chicas Que se cuiden Porque se mancha Y se arruga Y los años No vienen solos Eso es lo Julio Lo suspendió Julio Supendió la presentación Tiene un programa Delicado de columna Fue operado Y tiene que rehabilitarse Pero bueno Digo Me senté en la falda De don Julio Sí Ay, qué divertido Volviendo Volviendo Señoras y señores Sí, respondo tu pregunta Porque A ver En mi caso Pasa algo muy particular Que es que Tengo propuestas televisivas Todo el tiempo De teatro Para actuar Para hacer un montón de cosas Que a lo mejor No tienen que ver Directamente con Con lo que es el canto Y bueno Y sí tiene que ver Con esta aparición televisiva Que tuve en el Bailando Hace unos años Pero vos sabes El otro día Gerardo Rossín Estuve en Morphe Telefe En su programa Lo describió muy bien Y dice Todo lo que hace Coqui Lo hace para poder cantar Y la verdad es esa Yo todo lo que hago Es para poder estar cerca De la gente A veces Por el lado de la música No se da tanto Lo televisivo Entonces La gente te quiere ver en tele Porque si no cree Que no existís Porque si no estás en tele Si no estás en radio Si no estás Así que se han Se han dado estas propuestas Como en el verano de teatro Que la pasé súper bien Un elenco maravilloso Y sigo creciendo Además sobre el escenario Porque cantar también Es un poco actuar Y estar cerca de la gente O sea Todo tiene que ver con todo Pero la verdad Que este año Si me dedico de lleno A la música Las fans están súper contentas Está muy bien Sobre todo Ojo que lo que estás haciendo Lo hizo en varias oportunidades Y en varios ciclos De tanto televisión Como teatro Ricky Martin Ricky Martin Claro Con tal de llegar Y con tal de soltarse Y con tal de tener experiencia Hizo espectáculos en Broadway Por un lado Después hizo Una serie de televisión Donde no era el súper protagonista Era uno de los protagonistas Y no cantaba Simplemente era Ricky Martin Entonces La popularidad le llegó Claro En base a la calidad Y bueno También cada espectáculo En el cual estás involucrada Siempre tiene éxito ¿No es cierto? Y además hay algo real Que es que Hay que vivir Y uno también Necesita un sueldo Y muchas veces Con lo que te gusta No En ese momento No hay No estás pasando un buen momento Entonces te ofrecen dinero Para hacer teatro Porque Yo todo lo que hago Realmente lo hago Con mucho amor y cariño Pero también lo hago Para vivir Porque la realidad Es que tengo Empleados a mi disposición Y gente Que también depende de mí Entonces En ese momento Lo vi como una buena opción Económica Y sobre todo Bueno Artística Como en el caso Del Club de los Estafadores Pero ¿Anduvo bien? Sí, anduvimos súper bien Y sobre todo El lado humano Que es lo que más rescato Elenco bueno, ¿eh? Tenemos un chat Con el elenco Aún seguimos Todos conectados Un elencazo Todos artistas La verdad que genial ¿No siguen con eso? No sé si hay gira A partir de abril Yo la verdad Que no sigo con eso Porque ya tenía Pactados shows Cantando Y ahora ya Bueno, tomé la decisión De dedicarme este año De lleno a cantar Y si Dios quiere Se viene disco este año Con alguna discográfica Y ahora estoy Bueno, en late En late en argentinos Con Mariano Yudica En el jurado Todos los domingos Así que estoy Súper contenta Porque es súper familiar Y me hace reír Venía flojo Pero tú Apareció Coqui Y obviamente Yo la quiero ver cantar A Coqui Yo la quiero De verdad La quiero ver cantar La quiero La quiero Bella Como es Y sobre todo Que se luzca Vos podés hacer Perfectamente un show En televisión Bueno, yo te he presentado Te emoció Toda la barra Todo el grupo O parte de la movida La tarde fue a A Villa Carlos Paz Queremos volver a eso Y realmente Si vuelvo a pisar Carlos Paz Como lo voy a hacer Este fin de Para Semana Santa En Luisa En el restaurante El casino ¿Qué es lo que vas a hacer Este sábado? Este sábado Es viernes y sábado Sí Yo quiero decirle La verdad a la gente Es Coqui Ahí al desnudo Con un vestido Obviamente Sí Ah Epa No, buena la aclaración No, no No tenés idea Los ojitos de Pepe Ni Claro Que el sábado El sábado Porque en realidad Para mí va a ser como O sea Vos sabés muy bien Juan Yo empecé cantando En bares Con la gente A dos metros míos De hecho Entre la gente Y yo nunca hubo distancia Entonces Van a ser dos shows Exactamente iguales El día viernes y sábado Donde la gente Me va a tener ahí cerquita Voy a poder cantar La gente va a poder pedir canciones Vamos a hacer como algo Muy acústico Con el piano Además de que va a haber pistas Pero digo Voy a cantar canciones Que a mí obviamente me gustan Y forman parte de mi repertorio fijo Pero voy a estar ahí con la gente Ellos van a poder estar comiendo Relajadísimos Es un lindo restaurante Es un coqueto Sí, sí Se va a armar especialmente Todo ahí Pituco Le agradezco a Mauricio Rabat Que me dio la oportunidad De poder estar ahí con la gente Va a ser como Como que estás en el quincho de tu casa Y la tenés a coque ahí Bueno A cantar todos La verdad que creo que va a ser Algo muy íntimo Muy lindo Y a mí me encanta hacer eso De hecho yo empecé Mi carrera como cantante Haciendo eso Cantándole a la gente A veces diez personas A veces cien Y a veces mil Pero Pero últimamente estás acostumbrada A que la gente va Sí, totalmente Tanto en el teatro Como actriz y cantante Como en los espectáculos musicales Me dice Mauricio Que no dan abasto con las reservas Gracias a Dios Así que La gente va a poder pagar Creo que un combo Con un precio especial Donde van a poder No solo comer Entrada Plato principal Postre Además coque y cantando Así que creo que está Es que no paga el show de coque Y le ponen un tapón Para que no la escuchen Para que no la escuchen Espero no sea tragante Mientras comen No, pero vos sos muy cálida Y aparte Sí, va a ser algo Muy íntimo Va a ser algo muy familiar Los shows masivos inclusive Los haces íntimos Cuando hablas con la gente Sí, aparte Cuando te viene el ND Era un show Masivo Sí Repleto el teatro Pero Tenés un feeling Y un ida y vuelta Con la gente Muy bueno Sobre todo porque Yo es natural Es espontánea Sí, es que no me sale De otra manera Es como que Sola me piso O sea, si armo algo Muy, muy armadito Muy Es como que sola Meto la pata Porque no, no me sale Yo tengo que ser natural Así como soy Haciendo chistes Y viendo cómo se da En el momento Porque cada público Es como un mundo diferente En cada show Tal vez se da Como por el lado De la diversión A veces se da Por el lado De lo romántico Casi siempre Entonces uno va viendo En ese momento Con qué puede jugar Para que la gente Se enganche A veces la gente No se engancha Y al final terminan Pero todos Reboleando la servilleta O sea, cada vez Es diferente Entonces uno va viendo A ver cómo lo maneja Pero yo soy súper natural Sí, no puedo evitarlo Un día cantó Acapella O con una pista Creo que tenía Hasta que me olvides Y ayer lo puso Alejandro Méndez Y yo hice un comentario Qué bien lo hace Este tema, por favor Y enseguida aparecieron Una serie de tweets En mi Este Cuenta Donde dije Caramba De Corcholis Estuve casi 70 80 Este Comentarios Siguiendo Ah, y Mateico Comentó que bien Que suena Y de verdad Porque lo hizo Espontáneamente Ponle un poquito A ver Bachatita Por fuera No habrá quien dibuje Mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien dibuje Mi boca Como tu sonrisa No está mal Y voy a rodar Como lágrima Entre la llovizna Hasta que me olvides Se vienen andando Cuénteme Querida Evelyn Liendo La estamos tomando Mientras sigo mate Mientras estoy haciendo Dos Periscope Mientras leo los mensajes Digo que están Saliendo al aire Por Periscope Así que saludos Dice ahí saludos A España Por favor te piden Que mandes saludos Saludos Ahí está Saludos También dice Como me gustaría estar ahí También recién escribían Así que bueno Están saliendo en vivo Una usuaria Te pregunta como estás Y se te ve muy bien Así que bueno Supongo que estás muy bien Están en Periscope También saliendo En este momento Así que pueden sumarse Iván Raider Se acaba de sumar Bueno esto pasa Queremos Que hagas algo en directo Puede ser que nos cantes algo Dice el usuario Después de a poquitos Cante algo Y sos hermosa Y aparte Que pasó Con que tenemos Una asignatura pendiente De hacer el conjunto Entonces el Mar del Plata Algún día se va a dar Algún día se va a dar No con Lo hagamos acá No, no, no Lo hagamos acá Que vivo 10 cuadras De acá No con el Ale Conmigo Con Mr. En verano sobre todo Te quiero contar algo Coqui La verdad Me pone muy contento Y hubo un revuelo ayer De comentarios De agradecimientos ¿Cómo se logra Tener Tantos Tweets? ¿Cómo Seguidores? Seguidores Seguidores Seguidores, claro Todo comenzó Con el bailando Porque realmente Yo ni siquiera sabía Lo que era Twitter Correcto Una amiga lo creó Y empezaron a aumentar Cada vez más Creo que tiene que ver En ese momento Tuvo que ver Con la aparición televisiva Y la gente quiere saber En ese momento Quería saber Si estaba o no Con Marcelo Si lo besaba Si no Si qué pasaba En la vida real A ver qué ponía yo Eso que yo no acepté Dale, anda a bailar No, si me dijiste Me estás jodiendo Me estás jodiendo Vos me lo dijiste Me estás registrado Lo tenés ahí grabado Cuando yo le comenté Lo del bailando A Coqui Cuando lo saqué al aire Es que además Que enseguida me puso Me estás jodiendo Me estás jodiendo ¿Cómo? No Es que en ese momento La verdad lo pensé Y dije Pero Juan No necesito estar ahí Me dio como bronca No sé No, yo te voy a contar Qué pasó Y aparte vos lo vas A interpretar Te lo conté recién Sí, sí Fui a verla A Mora Godoy Fui con mi hija Me destacó Mora Godoy Como uno de los invitados Me paré y me dije No, pero vení Y yo de tango Mirá que yo estuve casado Y tengo dos hijos Con una mujer Que hizo tango argentino Por todo el mundo Y es una excelente Baila niña de tango Que es tan intimoico Y ni un paso Me enseñó la malvada Digo Con Mora Godoy Me quedé parado ¿Qué hay que hacer En esos casos? Si uno quiere Es como Si aparece un humorista Tenés que ser Para tener No contar un chiste Que supere Al que está Supuestamente ¿No es cierto? Hay una bailarina Y del estilo de Mora Que venía con El año de Marcelo De hacer este La El tema La compasita Por ejemplo Y entró a mover A eso Era bachata Y yo estaba Ahí Y nada Se grabó Lo saqué A la toprada Para hablar Para hablar El bailando Y cómo iba a ser El bailando De este año Marcela Giorgi Locutora Mateico Locutora de Alfredo Leuco En Mar del Plata Dijo No lo viste Juan En Instagram Bailando con Mora Godoy Y dijo En broma O en serio Compro Y así empezó A correr Pablo Ayuso Lo publicó En su cuenta Y se agrandó Se agrandó Se agrandó Hasta que tuve Que ir a hablar Ponerte el auricular Juanchi Porque hay una interacción Del operador Que no está registrando No lamentablemente Porque quiero Igual cuando surgió El rumor Y todo En algún momento En tu casa En tu cama Descansando Te encerraste los ojos Y te imaginaste Bailando algo No Me imaginé Haciendo un gran papelón Porque hay que estar En el escenario primero Sí Es súper difícil Y sobre todo En algo En lo cual Uno Nunca Se destacó Si me dijera No Hay que presentar A un artista La tenés que presentar A Coqui Un día me invitó En más de una oportunidad Marcelo Para presentar Al Puma Para presentar A Palito Pero era lo mío Sabía Sabía que tenía que decir Sabía cómo manejarme Cuando se hacía la cámara oculta De la movida Internacional Estaba dentro de ideas Pero bailando Jamás Y aparte Después A esta altura de la vida Uno puede tener memoria Para muchas cosas Que tiene vinculación Con lo diario Pero para el baile No es durísimo Además del estrés Que se vive en esa pista No, no, es tremendo Pero vos ensayabas acá No se lo deseo a nadie ¿En serio? Es muy Pero vos te lo hiciste Mi amor Sí, pero a mí una vez En una semi Ya con piquín Contra piquín Se me puso todo negro Y salí corriendo ¿En serio? No, no, tremendo Pero así Una nube negra En el cerebro Se me olvidó todo Salí corriendo De la vergüenza Porque es muy difícil Porque es mucha adrenalina Cuando es adrenalina Con algo que uno Si sabe hacer Que se yo Cantar Bueno, uno Canto Vos presentás Pero cuando es algo Que no sabe Se te borra todo Está Coqui Ramírez En vivo y en directo 5261330 5261331 No la ayuda Ni para algo Nada, nada Nada, nada La pobre Evelyn Liendo Y solamente La vida a Coqui Estoy trabajando Yo también No, está bien Está bien Tres periscope Perdón Tres periscope Ah, tres Tres Bueno, ahora no Dos porque el señor Lo pagó Perdón Volviendo a Al 99399 Con la palabra movida En Facebook Radio Mitre Córdoba Y en Twitter Arroba Radio Mitre CBA O si no Arroba Jamateico Arroba Jamateico Y si no En periscope Arroba su traigo Bueno, en conclusión No, no, no 7000 Dije Ah Muy bien Empecé hace un mes y medio Tienes que hacer la invitación Coqui A tus coquitas A que me No, no, no Sí, sí Chicas a seguir Hay mucho para hablar Este fin de semana Viernes y sábado Es una cena linda Indy Algo Sorpresivo ¿Seguís igual que yo? Solito Sí Ahora vamos a hablar de eso Qué lindo Me encanta Vamos a sincerarnos En la próxima media hora A calzón quitado Totalmente Yo siempre digo la verdad Los hombres son todos unos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y las mujeres? ¿Perdón? ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón Vos estabas en pareja Esto queda, esto queda en pie El interrogante Graitero Viernes y sábado En Villa Carlos Paz Así me gusta Ahí aparezco yo en la cena Dale, Coqui, vamos Vamos Tu mamá también está conmigo Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojada en ti Oh, un pez Mitre, informa primero Hora 15, 35 minutos La temperatura en Córdoba 27 grados 5 décimas Húmeda 51% La visita de Obama a Buenos Aires El presidente de Estados Unidos Saludó hace instantes A empleados de la embajada En un hotel En unos minutos Va a participar de un encuentro Con emprendedores En la usina del arte Obama será declarado Ciudadano ilustre De la ciudad de Buenos Aires Más temprano Participó Y elogió Al presidente argentino Al decir que Macri Es un ejemplo Para otros países De la región En otro tramo Afirmó que la democracia Es mejor Que la dictadura De una persona Deportes El técnico de Bolivia Contó que Gerardo Martino Quiere jugar en Córdoba Por la falta de apoyo En Buenos Aires Julio César Valdivieso Reveló una charla Que mantuvo Con el Tata Sobre la elección Del Kempes Como sede del partido Más allá de eso El DT de Bolivia Sabe de las condiciones En la que está el Kempes Y se mostró Preocupado Por el campo de juego También reconoció Que Argentina Es el mejor equipo De América Cabe destacar Que Valdivieso Y Martino Jugaron juntos En Ñulsol Boys De Rosario Cielo despejado En Córdoba Capital Temperatura 27 grados 5 décimas Humedad 51% Hora 15 37 minutos Mitre Informa primero En 30 minutos Volvemos Hola queridos amigos Soy Jairo Estoy en la movida de la tarde Con Mateico Un abrazo